Pensándolo bien, de Manuel Pérez Martínez, el camarada Arenas A modo de resumen Pensándolo bien, he llegado a la conclusión de que hemos hecho una buena inversión Invertimos en la máquina del tiempo, una máquina que nunca se detiene y acumula fuerza sin cesar Nosotros ponemos los brazos, la cabeza, los sentimientos, algunas lágrimas también ponemos No es cosa de escatimar La materia prima de esta historia que estamos construyendo son los huesos que se nos quiebran en las comisarías El corazón que se duele por el compañero que nos dejó su recuerdo Aquellos preciosos cabellos rojos que se perdieron en la prisión y que ya no vuelven La causa nunca pierde, siempre gana, crece, se fortalece y se extiende La máquina del tiempo es un gran invento A veces atasca o sufre una avería y tenemos que repararla sobre la marcha Inmediatamente le ponemos el repuesto y de nuevo acumula a pleno rendimiento Continuaremos creciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!